¡Vejo, maldito! ¿Y si zapatos para jugar? ¡Maldito! ¿Cuántas? ¡Maldito! 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 Muy rico! ¡Maldito! ¡Maldita! Hoy me voy a preguntar a vos sí, cuántas? ¡Rica! ¡Másale! ¡Hey, Elvin! ¡Elvin! ¡No le hagas, po! ¡No le hagas de mi mierda! ¡Hey, mira! ¡Ahí va! ¡No le hagas de mi mierda! ¡Hey, viejo! ¡No le hagas de mi mierda! ¡Hey, viejo! ¡No le hagas de mi mierda! ¡Cuánto? ¡Hey, mira! ¡No, qué metas! ¡Eh, Mario! ¡Mario! ¡Qué metas, po! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves!